Lalo Capetillo aclara rumores de romance con Lucerito Mijares La química entre los dos participantes no solo ha sido un elemento clave para el éxito de este programa, sino que también ha dado lugar a especulaciones y rumores que han capturado la atención de muchos televidentes. Uno de estos rumores involucra a Lucerito Mijares y a Lalo Capetillo Gaitán, lo que ha llevado al joven cantante a aclarar la situación públicamente. Durante una reciente entrevista, Lalo Capetillo fue cuestionado sobre la posibilidad de un romance con Lucerito Mijares, hija de los reconocidos artistas Lucero y Mijares. Con una sonrisa y buen humor, Capetillo desmintió todos los rumores, asegurando que entre ellos dos solamente existe una sólida amistad. Dice, no sé por qué salió esto, pero a Lucy la adoro. Es una niña muy linda, es un ser de luz y con talento increíble. Esto fue lo que expresó el cantante. Además agregó, no, somos muy buenos amigos. Además, ¿cómo crees? Está muy chiquilla. Con esto destacó la juventud de Lucerito y reafirmó que no hay una relación romántica entre ellos dos. Lalo Capetillo también aprovechó la oportunidad para hablar sobre la relación que ha desarrollado con los demás participantes del reality show. Te podría decir eso de todos, yo no tenía el gusto de conocerlos a casi todos, ya que los conoces te das cuenta de lo lindos que son y son bien chambeadores. Esto también fue parte de sus declaraciones. También comentó, y eso sí, subrayando el compañerismo y la dedicación que caracteriza a cada uno de los concursantes, que es una maravilla haberlos conocido. En una entrevista separada, Joss, hijo de Isabel Lascurain, también abordó los rumores sobre Lucerito y Lalo. Joss aseguró que no existe ninguna relación amorosa entre estos jóvenes, aunque resaltó el carácter encantador y coquetón de Lucerito. No, la verdad es que no, nos queremos mucho y hemos hecho una familia muy bonita entre los cinco, pero que yo sepa no hay nada. Esto fue lo que explicó Joss. La beba es así de coquetona, le gusta coquetear con todo el mundo y pues ahí anda jugándole a la coqueta, pero que yo sepa no hay nada. Esto también lo añadió, proporcionando una visión más cercana sobre la dinámica entre estos participantes. La camaradería, las amistades y a veces los malentendidos forman parte de este atractivo que mantiene a los espectadores enganchados. Los rumores sobre estos posibles romances son casi inevitables en un entorno donde las emociones están a flor de piel y las interacciones son constantes y visibles para todo el público. Sin embargo, el hecho de que lo haya desmentido Lalo Capetillo y el testimonio de Joss sirven para recordar que no todo lo que se ve en la pantalla es como que algo muy verdadero. Los rumores pueden generar interés y conversación, pero al final del día son las relaciones auténticas y el respeto mutuo lo que detiene a los participantes y lo que los televidentes realmente aprecian mucho.